Numeral Digan la Verdad sobre Chávez es el último hashtag que se logró posicionar como número uno a nivel mundial en Twitter. Los chavistas, por otra parte, piden confianza al pueblo venezolano, asegurando que se ha informado de forma veraz a la gente. Y para hablar sobre esta guerra de rumores y de un chavismo sin Chávez, me acompaña en vivo Nicmer Evan desde Venezuela. Bienvenido, Nicmer. Gracias por acompañarnos hoy en Canceler. Sí, buenos días. Muy buenos días. Gracias por el contacto. Quisiera comenzar hablando sobre las declaraciones del ministro Jorge Arriaza, quien pidió en Twitter no creer en rumores. Pero en su opinión, Nicmer, ¿debería el gobierno de Venezuela dar más información, información más específica sobre el estado del mandatario? Ya que lo único que se escucha es estable dentro de su estado clínico. Mira, yo creo que los niveles de información que se han generado a nivel del gobierno venezolano satisfacen. De hecho, hay estudios en relación con ello, satisfacen las expectativas de información del venezolano. Es quizás un sector no solamente extremadamente sediento de información mucho más técnica, o quizás algunos que quieran hacer matrices de opinión y construir elementos exagerados en función precisamente del nivel de enfermedad del presidente, los que han estado solicitando vulnerar un derecho que tiene cualquier individuo en cualquier parte del mundo, aún a pesar de tener la condición de presidente, que es preservar un poco la intimidad, no solamente personal, sino preservar la intimidad familiar. Ser presidente de la república no implica tener en absoluto o perder una condición de privacidad. Y creo que además en este momento la familia del presidente Chávez, aún más, que no tiene la condición de ser personeros públicos per se, requieren y han exigido un poco de privacidad en ese sentido. Y creo que precisamente en ese tenor se ha mantenido el rigor de los informes que han dado información muy certera, en el sentido de que todo el mundo, el mundo entero sabe que el presidente Chávez tiene cáncer, que además ha tenido una infección respiratoria, que además efectivamente esta infección respiratoria ha generado alguna insuficiencia respiratoria, todo eso ha sido consecuencia, esta información consecuencia de los informes oficiales que se han dado. Hay sectores comunicacionales que no solamente quieren obsesivamente dar el tubazo, como se denomina en el argot periodístico, sino además que tienen una perspectiva de ambición de escuchar lo que desean escuchar. Hay un sector, no solamente político, sino comunicacional, que desea escuchar la muerte del presidente Chávez. Y eso es lo que andan buscando, y si no se les dice, pareciera entonces que quedan decepcionados en cuanto al nivel de información. Pero hablemos ahora de una palabra en específico que se han utilizado en todos los comunicados, en la mayoría de los comunicados, por parte del gobierno venezolano. Estamos hablando de la palabra estable. Algunos miembros de la oposición piensan que se debería explicar de mejor manera por qué el presidente se encuentra estable. ¿Deberían explicar mejor la definición de estable para los voceros oficiales? Mira, en el estricto sentido de la utilización del término, en lo particular, yo soy politólogo, yo no soy médico, yo no sé cuál es la implicación que puede tener el término estable. En todo caso, como un ciudadano mortal, como un incorriente, que no sabe de los términos médicos, cuando ellos me dicen estable, es que no está en ningún estado de crisis, que está en una situación descrita previamente, y sobre esa descripción previa, genera una condición de estabilidad, en pocas palabras, que hay un control en función exactamente de ese estado. Es lo que, elementalmente, uno puede comprender. Insisto, es la necesidad, por parte de sectores comunicacionales, de oposición nacionales e internacionales, que desean generar inesperados, en función de la utilización terminológica, que, aun cuando tú le des, incluso hasta el parte médico en detalle, desde el punto de vista del aspecto de un médico, siempre darán algún giro para poder cuestionar o problematizar lo que se está dando como información, porque el único objetivo es generar zozobra, desestabilización, sobresaturar la preocupación que ya el pueblo venezolano vive en función, de tener la expectativa de que el presidente de la República regrese sano. El problema en este momento no es solamente que regrese, el problema del pueblo venezolano es que el presidente regrese en buena salud, porque es el presidente de todos los venezolanos. Dejando a un lado la parte médica, y como politólogo, señor Evans, usted piensa que ha mostrado el liderazgo necesario el vicepresidente Nicolás Maduro tras la ausencia de Chávez, y podría ser precisamente Nicolás Maduro, tal vez la persona que continúe el chavismo, en caso de que el presidente Hugo Chávez no pueda juramentar el próximo 10 de enero, o tenga que renunciar. No tengo ninguna duda que el vicepresidente, en su condición de vicepresidente, ha ejercido octavalmente sus funciones según las instrucciones dadas por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. En ese sentido, además, no solamente es el vicepresidente, son todos los actores políticos y quienes encabezan los poderes públicos, los que han asumido la conducción del gobierno venezolano, en función precisamente de este momento, en donde el presidente de la República se encuentra en la hermana República de Cuba, generando su proceso de recuperación posterior a una operación. En ese sentido, creo que se ha hecho exactamente lo que ha debido hacer. A ver, te voy a poner, te voy a ilustrar un poco el asunto. Quizás en cualquier otro país de América Latina, en momentos como estos, en algún momento histórico de nuestra gran América Latina, esto hubiese servido como escenario para generar las condiciones de especulación en relación con la posibilidad de un golpe de Estado, cosas que no se habla en Venezuela porque no hay posibilidad alguna de ellas. La posibilidad de la injerencia por parte de otro país extranjero, que no se da a pesar de la intención por parte de sectores del gobierno de los Estados Unidos de incidir de alguna manera en el momento en que vive Venezuela, eso tampoco se da. Y la posibilidad de la desestabilización social, porque la conciencia del pueblo venezolano y la madurez del pueblo venezolano es tal que efectivamente se esperan los informes oficiales y aún a pesar de las matrices de opinión que se rueda en las redes sociales, hay conciencia de saber que puede haber medias verdades y medias mentiras en esas informaciones, pero que hay que respetar la información. Y estamos hablando de la palabra desestabilización, pero hablemos ahora de la palabra rivalidad. ¿Piensas que el chavismo en estas últimas semanas ha mostrado ciertas rivalidades entre ellos mismos, incluso hasta una división entre el mismo partido? Porque hemos leído en medios de prensa, y es más, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabellos han tenido que desmentir ciertas rivalidades. ¿Piensas que el chavismo ha mostrado rivalidades entre su propio grupo? Nicolás Maduro dijo que había tenido que salir a desmentir una serie de afirmaciones que suponen que el sector del proceso revolucionario de Venezuela es estúpido y que después de comprobar que durante 14 años el mejor factor posible para el mantenimiento y preservación y el desarrollo del poder a partir de las expectativas del pueblo es la unión, piensan que la posibilidad de la comisión de enfermedad del presidente Chávez puede generar algún tipo de expectativa de desunión y de fractura al interno del proceso revolucionario. Sería verdaderamente torpe por parte de sectores de la oposición o sectores comunicacionales el esperar que afirmaciones como esta puedan negar la unidad dentro de la diversidad del proceso revolucionario, porque si algo ha enseñado el presidente Chávez en Venezuela al grupo de sus seguidores es efectivamente a comprender que la única manera de poder generar y desarrollar el proyecto que ellos plantean es efectivamente la posibilidad del mantenimiento de la unidad dentro de la pluralidad y diversidad. En el proceso revolucionario existen tendencias, existen formas de agrupación, de hecho existen diversos partidos políticos en torno al gran polo patriótico y eso nunca ha sido ningún tipo de obstáculo para el mantenimiento de la unidad y para el mantenimiento del éxito electoral y el impacto social y político que ha generado el proceso encabezado por el presidente. Fecha clave para Venezuela el próximo 10 de enero. Gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Evans, Nicmer Evans, profesor de la Universidad Central de Venezuela y politólogo desde Caracas. Gracias.